y le damos la bienvenida a consejo de redacción a Santiago Álvarez, él es el secretario de gobierno de la estrella, adelante secretario, bienvenido ya a esta sala de trabajo de consejo de redacción porque hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la seguridad de los menores de edad, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Secretario, bienvenido. Secretario, ¿qué más? Bienvenido, ¿cómo va? Bueno, secretario. Tome asiento ahí, por favor. En las últimas horas se da una reunión entre la alcaldía del municipio de la estrella, también administradores de moteles ubicados en esa parte del sur del Valle de Aburrá, esto a propósito de ese operativo que permitió encontrar a un hombre con dos menores de edad en uno de estos establecimientos, ¿cuáles son esas iniciativas que lo principal es cuidar la vida de los menores, que sean libres de esa violencia sexual y puedan desarrollar su vida normalmente? Claro que sí, Linda, el día de ayer tuvimos una reunión con todos los moteles, entonces establecimientos de comercio que tenemos en el municipio de La Estrella, donde quisimos socializar una ruta de atención y un protocolo al momento que estas personas ingresen en los establecimientos, aquellos niños, niñas y adolescentes, lo que buscamos es evitar que se presente el exna, la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes en el municipio de La Estrella y también en todo el área metropolitana y es un protocolo muy sencillo que las personas que vayan a ingresar a estos establecimientos deben presentar el documento de identidad, el portero, la persona de esos establecimientos debe verificar qué personas están en los vehículos y también si es necesario abrir los baúles. Secretario, bueno, para claridad de nuestros televidentes, ¿por qué el secretario de La Estrella? Pues porque precisamente esta población es una de las que mayor número de establecimientos con esta razón social, es decir, donde mayor número de moteles hay en la región metropolitana. Bueno, secretario, básicamente, ¿cómo controlar teniendo en cuenta las dinámicas normales de este sistema? Es decir, muchos moteles tienen esa garantía que usted ingresa garantizando, valga la redundancia, su seguridad o, bueno, más bien, su identidad. Esto, pues, impide de cierta manera que se regule quién ingresa o no a ese establecimiento. ¿Cómo van entonces a afinar esa estrategia para evitar que los niños ingresen a esos establecimientos? Estos establecimientos del día de ayer estuvieron muy receptivos y muy colaborativos con la medida que se va a implementar en el municipio, porque va a ser mediante un decreto, ¿cierto? Vamos a implementar un decreto de protocolo de ingreso a estos establecimientos y, como les contaba, los moteles han estado muy, muy receptivos y nos van a ayudar con toda esta problemática. El protocolo, como te estaba contando anteriormente, va a ser una persona o un portero en cada establecimiento al ingreso de estos sitios, donde va a solicitar el documento de identidad de las personas que están en el vehículo, a su vez, también van a verificar los baúles, porque muchos de los menores de edad se pueden ingresar en este sistema, como les contaba yo ahorita, lo que queremos es eliminar y evatir la explotación sexual con niños y niñas de adolescentes. Es decir, desde hoy en adelante en la estrella se van a inspeccionar todos los vehículos que ingresen a cualquier establecimiento. A partir de la fecha, hoy sacamos el decreto en la administración municipal para poder implementar este protocolo ya en estos establecimientos de comercio. Y es que pareciera obvia la pregunta que, de hecho, la opinión tenemos dispuesta el día de hoy para que ustedes participen y muchas personas de pronto podrán pensar, bueno, claro, todos queremos mayores medidas y mayores restricciones en el control de esta situación del abuso sexual a menores de edad. Entonces, la respuesta es generalizada, pero es su entorno como a la confidencialidad de las personas que ingresan a estos establecimientos. En esta reunión hubo 12 representantes ayer del sector y del gremio de los moteles donde usualmente no hay tantas medidas ni tantas restricciones al ingreso que se van a comenzar a implementar en aras de no permitir el ingreso de menores de edad, que todo hay que decirlo, lo mencionábamos ahora también, de pronto transgredir los datos de manera digital en las contraseñas, cambiar de pronto las fechas de nacimiento. Pero, secretario, también los taxis, el gremio de los taxistas estuvo vinculado en esta reunión. ¿Por qué el gremio de los taxistas también se une como a estas medidas que se van a comenzar a implementar? Sí, porque muchos de los usuarios de estos establecimientos se transportan en este medio de transporte, valga la redundancia, en los taxis. Entonces, ellos también nos tienen que ayudar a la hora de, cuando recogen a algunos de los usuarios y los llevan a estos sitios, verificar también que si se ve la presencia o no de menores de edad para poder alertar al establecimiento, en este caso los moteles, cuando se van a ingresar. La invitación es como a denunciar, también que ellos se vinculen en la denuncia y en alguna sospecha. Es mejor en este caso pecar por exceso y que quizás no sea menor de edad, pero que haya la intervención necesaria de los entes de control. Exacto, lo que nosotros buscamos es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los que queremos es cuidar y esa problemática ya viene desde hace mucho rato, pero nosotros queremos evitar que en el municipio de La Estrella se presente. Además, también el día de mañana tenemos una reunión con los secretarios de seguridad del área metropolitana, donde vamos a tocar también el tema y todos trabajemos conjuntamente para poder eliminar este flagelo que se está presentando. Secretario, ya lo decía Sebastián y es que justamente La Estrella concentra a gran parte de estos establecimientos, los moteles, y usted ya nos está confirmando que esta situación desde hace muchos años se le venía haciendo seguimiento. ¿Segimiento real? ¿Habían encontrado casos antes o digamos que lo que pasó en Medellín destapó otros temas en otros municipios del área metropolitana? Yo creo que lo que pasó en la ciudad de Medellín destapó muchos temas en otros municipios, que lo que generó fue una alerta para cada uno de ellos y lamentablemente nosotros pudimos identificar este fin de semana esta problemática. Muy bien, vamos entonces en este momento, que ahora son ya, son las 7 de la mañana, 59 minutos, tenemos un pequeño compromiso comercial, secretario, los vamos a invitar para que permanezcan con nosotros porque también nos va a acompañar una vocera, una representante del gremio de los moteles para que podamos compartir, podamos conversar básicamente y entender desde todas las aristas, desde todos los puntos de vista, qué es lo que está pasando con este tema, Catalina. Sí, señor, vamos entonces a ver el microprograma de la John F. Kennedy, JFK, y ya regresamos, 5 minutos y volvemos en Consejo de Redacción. 8 de la mañana, 5 minutos, todavía nos restan buenos minutos aquí en Consejo de Redacción para seguirlos acompañando con muchos temas. Hoy hemos tenido una nutrida agenda de invitados, analizando temas muy importantes, en detalle, para claridad de todos ustedes, nuestros televidentes. Pero antes de seguir hablando con nuestro invitado, el secretario del municipio de La Estrella, a propósito de todas las intervenciones y las medidas que se han tomado por el tema de explotación sexual contra nuestros niños y también ya en contados segundos vamos a tener una invitada en representación de los moteles. Entonces, Catalina, linda, ¿qué tal? Si le recordamos a todos nuestros televidentes, ¿cuál es la pregunta? La opinión del día. Muy bien, la pregunta es, para evitar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿cree que los moteles deben tener mayores restricciones para evitar que menores ingresen a estos lugares? Sí, ¿no? Y está muy generalizada la respuesta a través de todas las redes sociales. En X, el 95% dicen que sí, el 5% dicen que no. Y en Facebook, el 96% dice que sí, que debe tener mayor restricción en este tipo de lugares, el 4% nos dice que no. Y también vemos en Instagram, el 95% dice que sí y el 5% dice que no. Básicamente, cuando analizamos los números, aquí no hay que saber mucho de matemáticas, tampoco hay que tirar mucho lápiz, parece ser que la mayoría de la población está de acuerdo y coincidimos en la importancia de tomar medidas para prevenir o para evitar, más bien, la explotación sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Este no es un tema menor, la importancia que tenemos que darle precisamente para garantizar el buen desarrollo de estas generaciones. Mire lo que nos dice aquí una de nuestras televidentes, sí, pero más que restricciones se debe fortalecer la empatía hacia las poblaciones más vulnerables. De nada sirve un letrero de advertencia cuando no se ve con el corazón. Y nos dice Catalina, toca ya aquí de nuestra Catalina. Los moteles deben hacer más controles, pero creo que los padres son los primeros llamados a hacer estos controles. Dice Sonia Janet Martínez, dice eso es mentira, nunca han solicitado identificación, solo piden la plata y ya. Recordemos que esto es un decreto que apenas desde ayer comienza a regir, es decir, que de ahora en adelante, si no le habían pedido una identificación, se la deben pedir de hoy en adelante. Pero en la estrella. En la estrella, sí. Seguramente este tema también va a tener mucho más debate y socialización con otros municipios, seguramente habrá más noticias respecto a otras decisiones tomadas de otros municipios, los contaremos en ese momento cuando ocurra. Y Lina María Sánchez dice, pero hay que ver que también algunos de los menores vienen con estos comportamientos porque les gusta o quizás han tenido información de parte de algún adulto que no siempre son obligados. Obligados o no, el hecho es que ningún menor de edad tiene oportunidad de entrar a alguno de estos establecimientos como los moteles. Ya es una medida también tomada que de 18 años está adelante, 18 años cumplidos. Sí, 18 años cumplidos. Aquí nos hacen un comentario que vale la pena para remitir una pregunta al secretario de gobierno de la estrella y es la pena o sanción la deben enfrentar los empleados que permiten el ingreso de menores de edad. Además, hay que tener en cuenta que estos pueden ser engañados con documentos de identidad falsa, lo que ya mencionábamos. En relación a los empleados, retenemos cuál es ese compromiso que van a tener quienes trabajen en estos moteles. Sí, el compromiso lo tiene todo el establecimiento de comercio con las personas que están laburando en ese momento. Como les cuento, el protocolo tiene que iniciar con la verificación de los documentos de entidad para poder evidenciar que si sea un mayor de edad que va a ingresar el establecimiento. Y la medida que se le toma es al establecimiento como tal, en este caso los moteles. Bueno, secretario, en este momento ya acaba de llegar Natalia, ya la está analizando también para que puedan estar con nosotros aquí y debatir o hablar sobre este tema. Entonces, para claridad de todos nuestros televidentes, se firma un decreto. Atención, en el municipio de La Estrella, a partir de hoy se restringe el ingreso de personas que no presenten su documento de identificación. Es decir, desde hoy se incrementan los esfuerzos para hacer ese filtro. A quienes ingresen a estos establecimientos deben presentar la cédula, la identificación y también el personal de seguridad de estos establecimientos se van a encargar de hacer una vigilancia y un registro especial a los vehículos, van a abrir la maleta y demás para poder prevenir o evitar este tipo de situaciones. Secretario, esto es una noticia que se da en La Estrella, pero usted nos mencionaba ahorita que próximamente el día de mañana va a haber una reunión con los otros municipios del área metropolitana. ¿Cree usted que esto se podría replicar entonces en la región? Sí, esto se puede replicar en toda la región del área metropolitana para poder combatir este flagelo de la explotación sexual con niños y niñas y adolescentes, porque ya hemos escuchado que otros municipios también han tomado medidas para debatir esta situación. Bueno, pues en este momento damos la bienvenida entonces a esta conversación a Natalia Correa Montoya, ella es administradora del motel Las Cabañas, hay que decir que es uno de estos 12 moteles que estuvieron ayer en esa reunión. Natalia, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, Natalia, consejo de redacción, ¿cómo le vas? Muchas gracias. Bien, pueda, sientes al lado de Sebastián. Bien pueda por acá, bien cómoda. Bueno, Natalia, veníamos adelantando ya conversación con el secretario de La Estrella que nos acompaña desde hace unos minutos y conversábamos sobre esa reunión del día de ayer y digamos que en torno a toda esta conversación surge de encontrar a un joven que puede 27 años, si no estoy mal, sí 27 años, con dos niñas de 16 y 17 años en un motel del municipio de La Estrella. De ahí se encienden como todas estas alarmas y el contexto de esta conversación y surge esa reunión que tuvieron ustedes el día de ayer para endurecer los controles en los moteles. El punto de esta conversación y para el cual hacíamos la pregunta del día es ¿hay una confidencialidad al ingreso en estos establecimientos? ¿Ustedes se ven afectados de alguna manera con endurecer estos controles al ingreso? ¿Habían solicitado antes documentación para entrar o no lo habían hecho? ¿Cuáles eran los controles que tenían y cuáles son los que van a tener a partir de hoy? Bueno, los controles frente al ingreso de menores de edad ha sido desde siempre. Esto es una regulación que ha estado desde que los moteles existen. ¿Qué pasa? Que ahora sí hay una afectación porque los clientes que van a un motel lo que buscan es conservar esa intimidad y esa reserva. Entonces, para nosotros como sector no sabemos cómo puede repercutir al momento de un cliente tomar la decisión de regresar o no a este tipo de lugares. Pero toca seguir endureciendo las medidas, seguir los conductos regulares, seguir denunciando delitos en caso de que se lleguen a presentar, pero los clientes también tienen que entender que esto es un problema social en el que todos aportamos. Eso le iba a preguntar, Natalia, segundos antes que ingresara, pues el secretario nos había confirmado la noticia de esta medida que se tomó en el municipio de La Estrella, que seguramente se podría replicar en otras poblaciones del Valle de Aburrayes, incrementar esas estrategias para prevenir el delito, básicamente incluso requisar los vehículos, solicitar el documento de identidad. ¿Cómo están preparados ustedes para enfrentar este nuevo reto que lo único que busca es evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo explotados? Pues nosotros estamos preparados con todo el equipo, haciendo capacitaciones constantes, retroalimentando los temas, exponiendo las noticias en nuestros grupos de WhatsApp y en nuestros grupos de comunicación interna, pero si de alguna manera buscamos que frente a este conflicto haya un acompañamiento de secretarías, de la alcaldía, de otros entes que tienen como un conocimiento y una preparación más técnica, nosotros lo hacemos desde una parte más empírica, desde una parte administrativa, empresarial, pero de pronto como capacitarnos como gremio frente a cuál es el debido proceder para de pronto uno no incurrir en errores por desconocimiento del paso a paso. Y hay que decir, Sebastián, y en esto insistimos, siempre ha estado prohibida la entrada de menores de edad a estos establecimientos, siempre. El punto aquí es que ahora se están endureciendo los controles para evitar, como ocurrió en este motel, que entraran adolescentes de 16 y de 17 años, pero tenemos claridad en que es prohibido, prohibido entrar para los menores de edad. En este sentido, secretario, pues endurecer las medidas y los controles. Ya vemos que desde el gremio también hay una intención de colaborar, de ayudar. Aparecen otros actores como el sector de los taxistas. Esto sin duda va a repercutir de pronto en mejorar la situación y que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, este tipo de noticias no les tengamos que volver a dar. Sí, claro, gracias al gremio de estos establecimientos de comercio y la receptividad que ellos tienen y el apoyo que vamos a tener de ellos y también el gremio de los taxistas, vamos a poder eliminar y debatir este flagelo que se nos está presentando para que no tengamos la explotación sexual con niños y niñas y adolescentes. Y quiero agradecer enormemente a este sector. Secretario, recordar la sanción, incluso hay cárcel para quienes sean sorprendidos cometiendo este delito. Eso es muy importante para generar conciencia sobre ese tema y también entonces aprovecho para preguntarle a Natalia, ¿ustedes qué tan rigurosos están siendo con ese cumplimiento? ¿Tienen claro en el momento de encontrarse con una escena de estas, qué tienen que hacer? Empezamos entonces con el secretario. Sí, claro, el sellamiento que se puede otorgar es de tres a diez días según el rigor del caso y puede llegar también hasta la extinción de dominio en el establecimiento de comercio. Eso hay que tener muy en cuenta para que las personas que tienen estos establecimientos son los representantes legales, es conocer la sanción que se les puede venir por encontrar niños y niñas y adolescentes en estos establecimientos. Es decir, ante la reincidencia, segundo llamado a un establecimiento, tranquilamente se podría dar la aplicación de extinción de dominio. Sí, señor. Bueno, Natalia, lo que le preguntaba entonces, básicamente ustedes ya tienen un protocolo establecido, pero con todo lo que está pasando, ¿se ha reforzado ese protocolo? ¿Ustedes ven un caso como estos, lo que ocurrió en La Estrella, que se alertaron producto de una pelea interna que hubo entre estas personas, pero si no se da esa pelea, ¿cómo ustedes logran evidenciar o establecer si hay un menor de edad al interior del establecimiento? El control es en el ingreso, o sea, el personal en recepción son los que tienen los ojos al momento de, ya sea a través de un particular, de un taxi, de un servicio público, estar como inspeccionando las personas que ingresan. El tema de los menores de edad es frente, como una inspección visual, ¿cómo puedo yo identificar por unas facciones mucho más infantiles, por una apariencia mucho más joven, que es un menor de edad, y solicitar el documento? ¿Cómo garantizar que ese documento es legal? Porque hoy en día conozco muchos jóvenes que se ufanan incluso de decir, yo entré y era falsa la contraseña. Pues, ¿cómo garantizar que el documento sea legal o no? Pues para nosotros es muy difícil, o sea, a nosotros nos está cayendo una responsabilidad enorme, cuando hay un montón de actores alrededor de este tipo de hechos, el sector transporte, como ustedes lo mencionaban inicialmente, desde el sector transporte debe haber como un compromiso y un accionar, es decir, si una persona mayor tiene a un menor al interior de un vehículo y ya saben a dónde lo van a llevar, pues el debido procedimiento para ellos también debe cumplirse. Claro, y recordar la responsabilidad que tienen los padres de familia y el núcleo de la casa, no le podemos dejar esta responsabilidad al sector gobierno o al sector de los moteles o a los transportadores, esto parte desde Casa Linda. Así es, y preguntarle a Natalia si en por lo menos lo que fue el año pasado lograron identificar algunos casos relacionados con este, por lo menos que ustedes mencionaran, no, no permitimos el ingreso porque aquí puede haber una inconsistencia. Sí, en efecto, no son hechos recurrentes, pero sucedió con un grupo de cuatro adolescentes, dentro de los cuales uno no portaba el documento, aseguraba que tenía la cédula digital, pero sin el documento físico rechazamos el ingreso de la pared. Que ahí es muy importante lo que ustedes hacen para evitar que ingresen y más en el caso si van acompañados con adultos. Secretario, en este caso también la policía está con ustedes trabajando de la mano para atender rápidamente estos casos, que una denuncia no se demore cuando la comunidad hace el llamado, lleguen realmente, lleguen oportunamente. Ya tienen el ejemplo de lo que pasó en Medellín, eso no flagrancia lo que encuentran. Exacto, gracias también a la acción inmediata por el establecimiento de comercio, que se llama la policía y la policía hace presencia de inmediato en este establecimiento y la policía también nos está ayudando mucho. También quiero agradecer al general de la Metropolitana que también está muy pendiente con esta información y se le ha dado ya la orden a todos los comandos de estación a los mayores o capitanes de estación de cada municipio para poder atender esta situación de inmediato. Secretario, Natalia, yo no sé si ustedes coincidan en esto, compañeras, básicamente cuando uno analiza, hemos venido ya en los últimos días hablando mucho todo este tema de explotación sexual, pero cuando yo escucho a Natalia, cuando escucho al secretario, yo no sé si ustedes coinciden en que hay un vacío enorme en la normatividad o en la regulación de este tema, apenas nos estamos dando cuenta que, pues mire lo que ella dice, es que nosotros actuamos, digamos, desde la conciencia, desde la voluntad de querer hacer bien las cosas, pero ni siquiera hay claridad sobre una ruta aquí hacer en determinados casos cuando se ven los niños, pues claro, lo que todo mundo creería, llamar a la policía, pero básicamente vemos que todo lo que está pasando nos lleva a una reflexión profunda y es que tenemos que tomar medidas y tomar una ruta especial de cómo actuar ante este tipo de casos. Sí, claro, hay rutas establecidas por parte del gobierno, ¿cierto?, pero es bueno que también el sector privado se involucre, porque, por ejemplo, cuando se presentan estas situaciones, hay que activar una ruta que primero es con la policía, viene policía de infancia y adolescencia, posteriormente los menores de edad son trasladados al centro asistencial de cada municipio para hacer la valoración médica, posteriormente llega a la comisaría de familia, hace el interrogativo y se llevan al hogar de paso, es una ruta que ya viene establecida a nivel nacional, entonces, pero hay muchos de los establecimientos de comercio que no conocen, por eso tenemos que trabajar mancomunadamente con esos establecimientos de comercio. Se aplica para el tema administrativo legal, pero no se aplica, pues, el sector privado no la conoce, entonces es bueno que también hagamos una socialización con ellos para activar esa... O sea, también hay un compromiso de ustedes en trabajar conjuntamente con... Y eso es lo que estábamos haciendo el día de ayer, porque no es una sola mesa de trabajo que vamos a hacer con el sector de los moteles, sino que vamos a seguir trabajando con ellos, mesas constantes, porque también se pueden presentar alguna otra situación. Natalia, ustedes han dialogado tal vez con otros administradores de otros moteles, por ejemplo, de Medellín, los que están ubicados hacia el norte, los de la zona de Robledo, ¿de pronto han logrado ustedes tener ese contacto para que esa medida tal vez se extienda? Pues, en este momento estamos como en ese proceso de como gremio unirnos, mirar cómo vamos a replantear ciertas normas que, aunque funcionan, hay que darles más rigor, ¿sí? Cómo vamos a hacer con los clientes, cómo vamos a hacer para conservar esa reserva que ellos buscan, que es finalmente como uno de esos valores agregados que los moteles tenemos, porque, pues, tenemos una clientela muy constante, muy fidelizada, pero hay momentos donde llegan unos clientes que no conocemos y en cualquier momento esto puede pasar. Sin embargo, soy reiterativa, el sector gastrobares, el sector discotecas, también tienen una responsabilidad porque muchas veces el punto de encuentro son los parques, son los lugares culturales, sociales, de rumba, entonces, ellos también qué están haciendo como para que la responsabilidad sea compartida y para que el último lugar al que lleguen sea un hotel o un motel. Muy importante esa reflexión, es cierto, son muchos los sectores sociales los que estamos llamados a aportar en busca de darle solución a este problema tan grave que estamos viviendo. Bueno, de esta manera, entonces, compañeras, les parece, porque también vamos a abordar enseguida con el secretario otro tema de seguridad en el municipio de La Estrella. Natalia, muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por ayudarnos a entender, para nosotros es fundamental, en la medida de lo posible, aquí en Consejo de Redacción tener todos los puntos de vista para que los televidentes se hagan una idea de lo que está pasando. Entonces, teníamos en este caso la política pública, pero también ustedes como representantes que no se queden solos y que no se sientan solos en medio de todo este fenómeno social que estamos viviendo, compañeras. Así es, Natalia, muchísimas gracias, secretario. ¿Le parece si tocamos el tema de seguridad del municipio de La Estrella? Lo voy a invitar por allí a nuestra pantalla, Toast, porque quiero que ahondemos un poco más en estas medidas que ustedes están tomando para la seguridad del municipio. Entonces, vamos a tocar por aquí un asuntico muy importante. Vamos a sacar el tablero porque ustedes van a hacer una central de monitoreo. Hoy tienen una central de grabación, pero resulta que con la central de monitoreo pues quieren llegar a más cámaras. ¿Cuántas cámaras se tienen hoy y cuántas cámaras quieren llegar a adquirir al menos en este gobierno? En este momento, ¿cuántas son? Claro que sí, Catalina. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 56 cámaras de seguridad. Muy bien, vamos a poner por aquí entonces. Hoy son 56 cámaras. Exacto. Listo. ¿A cuántas vamos a llegar o es el propósito? Vamos a llegar a 100 cámaras de seguridad en el municipio de La Estrella. 100 cámaras, perfecto. Pero no queremos poner cámaras por instalar, sino que queremos poner cámaras donde están los focos de delincuencia en el municipio que ya tenemos alrededor, ya tenemos detectado alrededor de 12 puntos donde vamos a poner esas cámaras. Muy bien, ¿cuáles son esos puntos, secretario, que muy fácilmente todos los ciderenses nos van a saber encontrar y ubicar esos puntos que han encontrado como críticos? Han sido en la vereda La Esperanza, en la Bermejala, en varias veredas y también a las salidas del municipio de La Estrella. El municipio de La Estrella tiene fronteras con San Antonio de Prado, que sería Medellín, Itagüí, Sabaneta y Caldas. Esos son los lugares que hemos evidenciado y también hemos visto muchos de los focos de delincuencia en el centro del municipio, que es donde vamos a instalar esas 12 cámaras. Secretario, hay un punto muy importante y aquí lo vamos a resaltar. Lo voy a poner por acá pequeñito. Exacto. Y es los colegios. Crescámosle un poquito para que nos ayude de pronto a entender este asunto, que de hecho aquí lo estamos identificando y estamos trabajándolo también de cara al abuso sexual de menores y adolescentes. Alrededor de los colegios ocurren una cantidad de cosas. Ofrecen estupefacientes, pueden atraer los niños a la delincuencia. Esas cámaras son fundamentales alrededor de las instituciones educativas. Exacto. Entonces, también vamos a, gracias a nuestro alcalde Mario Gutiérrez, vamos a instalar cámaras de seguridad en las salidas de los colegios o instituciones educativas que tenemos en el municipio de La Estrella porque ahí también identificamos focos de delincuencia como son la explotación sexual y la venta de estupefacientes y lo que queremos nosotros es cuidar a nuestros niños en el municipio de La Estrella y con eso también generamos un control. Entonces, las instituciones educativas van a tener cámaras de seguridad a la salida de cada uno de ellos y a su vez también la policía nos ha ayudado, la policía del municipio de La Estrella, a hacer control a la salida de los colegios donde mandamos patrullajes y tenemos también auxilares de policía donde están generando control. Secretario, hay unos nodos de seguridad con los cuales ustedes están enlazando esas cámaras. Hablemos de esos nodos específicamente porque digamos que las cámaras pues les pueden servir a ustedes para ampliar lo que ocurre en el municipio. Pero por aquí vamos a ahorrar todo esto para que ya tengamos el tablero limpio. ¿Y cuáles son esos nodos de seguridad donde ustedes van a conectar las cámaras que no propiamente van a ponerlas ustedes porque tienen un centro de monitoreo y de grabación, pero se van a conectar con otros puntos que son los nodos de seguridad de otros municipios? ¿Cuáles son? Claro que sí. Nosotros hemos podido identificar que muchos de los delitos que se cometen dentro del territorio de La Estrella no son personas de La Estrella, son personas que van y cometen el delito y salen. Entonces nos vamos a conectar que ya hemos hecho mesas de trabajo con los secretarios de seguridad y gobierno de área metropolitana, más que todo el sur y nos vamos a conectar a los nodos de Sabaneta, Itagüí, Caldas, Envigado y Medellín con San Antonio de Prado. Secretario, de esa cifra ¿cuántas son LPR? Estas cámaras de identificación de placas y demás. No, tenemos 56 de seguridad y LPR tenemos alrededor de 40 que son diferentes. Esas cámaras de LPR son para detección de placa. ¿Esas ya están funcionando? Están funcionando, ya también tenemos el contrato de mantenimiento. ¿Y esas están conectadas con las otras ciudades? No, es que ninguna de las cámaras estamos conectadas, todos los municipios estamos desconectados, pero lo que nosotros queremos es conectarnos entre todos porque nosotros tenemos un corredor metropolitano y también tenemos un corredor que es a la salida, de una de las salidas del área metropolitana que es para Caldas, ¿cierto? Entonces muchos de los delitos se pueden presentar. Lo que nosotros queremos y ya tenemos pues unas mesas de trabajo, como les contaba con los secretarios de seguridad y los alcaldes también, están muy interesados con el tema de la conectividad. A su vez también la gobernación de Antioquia nos va a ayudar también con esa conectividad porque lo que necesitamos es fibra óptica en todo el territorio para podernos conectar. Mira, ya le tiene Catalina listo, ¿cómo quedaría ese nodo? Muy bien. Serían entonces secretarios cuatro nodos en total. Exacto. Y el nodo de Sabaneta de Itagui que está conectado con Envigado también nos va a ayudar. Y ahí ya tenemos entonces el sur del Valle de la Burra conectados para el tema de seguridad. Entonces si se comete por ejemplo un delito en el municipio de La Estrella y sale el delincuente, podemos hacerle el seguimiento en estos nodos, ¿cierto? Entonces ya activamos una ruta entre los municipios y lo podemos capturar. Esto va a ayudar sin duda a mejorar la seguridad no solo en el municipio de La Estrella, sino en todo el Valle de la Burra. Porque en todo el sur del Valle de la Burra van a estar conectados a través del sistema de monitoreo, que era un tema secretario que queríamos también trabajar con usted. ¿Cómo van las riñas en el municipio? Eso fue algo también que comenzó siendo noticia a principio de este año. Ya estaba muy controlado también con las instituciones educativas, con el control que hemos generado con los auxiliares de policía en estos establecimientos, en estas instituciones educativas, ha disminuido mucho la riña porque se presenciaba a la salida de las instituciones educativas. También les quería contar que hemos hecho también temas de seguridad con incautación alrededor de 50 kilos de marihuana, que eso es un tema que también para el municipio es poquita la cantidad, pero también podemos eliminar esa venta de estupefacientes a los niños y niñas y adolescentes. Y también tuvimos la demolición de una vivienda donde pudimos identificar que era una plaza de vicio o un expendio de estupefacientes. Muy importante porque eso va también en línea con el plan de desarrollo departamental y es demoler estas casas de vicio. Pues el secretario Santiago Álvarez, secretario de Gobierno de La Estrella, le agradecemos por todos estos temas, aprovechamos todo en uno, mejor dicho le sacamos mucho provecho a su visita con estos asuntos de seguridad. Linda, Sebastián, secretario, quédese con nosotros para que veamos entonces el avance de las principales noticias a esta hora, siendo las 8 de la mañana, 30 minutos, esto es Consejo de Redacción, vamos a ver qué ha pasado.